Al Cielo Con una mirada larga, buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo.